Música Muy buenas y bienvenidos a Vlog Atómico Hoy vamos a llevar a cabo la resolución de un meme que está en internet causando furor Música Y bueno, no es otro que este que dice que pa' que quiere saberlo, jaja, saludos Como podéis ver en estas capturas que he puesto antes, internet está totalmente plagado porque ahora es la moda de llevar este meme a todos los sitios Música Es muy tonto, no tiene nada, no tiene chisa ni tiene ni gimona como decimos aquí en Valencia Pero es que está pegando fuerte, es un contenido viral y ahora os voy a explicar de dónde procede este meme O este como si dijéramos este guiño a una tontería Vale, como podéis ver aquí en la captura que os pongo en pantalla, es una respuesta de Yahoo De los foros de Yahoo que dan un miedo que flipas Y nos encontramos a una pregunta que dice Nietzsche y nihilismo Vale, Nietzsche es uno de... es un teórico que se estudia en ética Vale, bien dicho Y el nihilismo creo que es una corriente que también lo atraía él o la produjo él La pregunta es Anteriormente pregunté sobre algún libro para entender el nihilismo Me respondieron que Nietzsche ya... Me respondieron que Nietzsche ya bajé todas sus obras Sonrisa Pero ¿cuál me ayudaría más a entenderlo? O sea, directamente la pregunta yo ni la entiendo para empezar Porque dice Anteriormente pregunté sobre algún libro para entender el nihilismo Me respondieron que Nietzsche ya bajé todas sus obras Pero ¿cuál me ayudaría más a entenderlo? Y le responde Que yo creo que la verdad es que la respuesta es la mejor que le podían haber dado ¿Para qué quieres saber eso? Ja, ja, saludos ¡Ya está! O sea, esto hace seis años ¡Seis años! No hace en plan una semana, un mes o Navidad No, no Seis años Y ahora es cuando se viraliza Pues nada chicos Ya sabéis de dónde procede esta expresión que tanto sabe en Internet Para que estéis informados Y sepáis las cosas de primera mano Nos vemos en el siguiente vídeo ¡Suscríbete al canal!